You got a spirit of a prophet, tú tienes un espíritu de profeta Pero no cualquier profeta, sino los profetas que produce Ana Dice la Biblia que Ana estaba en el altar Y de repente el sacerdote le dijo mira tú estás borracha Y ella dijo no, yo estoy en el altar porque yo quiero un niño Y él vio borracho, pero Ana estaba viendo a Samuel ¿Cómo tú te llamas? Samuel, Samuel párate Le va, da paso adelante Sama, llegó el tiempo De Liliana Ramírez Sama, tu esposa está aquí ¿Alguien diga profetiza, flaco profetiza? Dios mío, Dios mío, Dios mío, sí Sí, 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 sí Samel, Samela, Samel Débora De Asiodora Alejandro Alejandro Dios mío ¿Alguien vino por lo profético? Alguien diga suéltala, suéltala hoy No me voy de aquí hasta que la reciba Sandra La iglesia de Jesucristo Va a crecer Se va a aumentar No solo en Phoenix Sino en mesa Yo veo, yo veo tacos En prima de tu cabeza Y esos tacos Dicen tacos de oro Tiene negocio Tacos Tacos de oro ¿Cómo se llaman? Golden tacos Golden tacos No solo esa Sino en la pizzería Dios va a prosperar Tu negocio ¡Viene la gloria! ¿Por qué están? Hazle caso a Giovanni Hazle caso a Giovanni Yo te voy a dar la unción de ellos ¡Sama! You speak English Just English No Spanish Yeah What do you want God to do for you? What do you do right now? Do you have a ministry? You know what I see over your head? I see a camera I see a camera over this kid's head What is it that he does? Photography Ayuda en la iglesia En que en la cámara Pero eres un David Porque David empezó dorando Pero terminó reinando Empieza en la cámara Pero termina en el altar ¿Tú eres Samuel? ¿Cuántos años? ¿Es 16? You're going to be 16 Dame un número ¿Cómo? ¿El número? Siete Siete Ella dijo siete Julio Julio Siete el número perfecto Y dos el número de facto 27 ¿Cuándo es tu cumpleaños? July ¿July qué? 27 Julio 27 Hazle tu mano papi Lo que tú no terminas Lo van a terminar tus hijos ¿Es tu hermana? Tu nombre empieza con la G Graciela Llegó el tiempo de darte lo que me estás pidiendo Te entrego en las manos lo que me estás pidiendo mujer Has orado mucho Pero llegó el tiempo de recompensa sobre tu vida Sama Sama Escucho Barón Hubieron dos mujeres Que fueron allá A ver a Jesús Se había resucitado María su mamá Y María Magdalena Desde que estaba en el vientre de Magdalena ¿Cómo? ¿Quién es Magdalena? Mi mamá Dice Dios Soy el Dios de toda tu generación Y sobre tu hija Le voy a dar una escuela de danza Cuando crezca Y gente vendrá De todo lado del mundo A la escuela de ella Porque yo la ungí con poder Con ese ministerio Dice Dios Tiene una unción profética So She's gonna Don't get Don't go crazy when she says Daddy it's gonna rain today Son señales De la unción profética Que está dentro de ella Pero dice Dios Dice Dios Te voy a aumentar La influencia Porque has estado en lo oculto Pero es tiempo De sacarte afuera Porque te entrego La llave de Phoenix Me has creído Me has creído Aún hay un libro En tu espíritu Hay un libro Jehová dice Ese libro lo vas a escribir Y va a impactar A las generaciones Le va a enseñar Que El que le honra a Dios El que honra con su piena Jehová Será prosperado Y Dios dice Ese libro Está en mi corazón Alguien aplaude la gloria de Jehová Alguien grita aleluya